Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo no termina Hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video